Hola, quiero mandar un saludo, un saludo muy fuerte, muy potente a todos los armenios y armenias de la Argentina. Me han informado que estáis preparando una marcha, una manifestación multitudinaria y bueno, quería agradeceros y deciros que todos los gritos que los armenios y las armenias sumemos en el mundo van a hacernos más fuertes y van a hacernos sentirnos la gran familia que somos. Así que estoy ahí caminando, marchando y gritando con todos los otros en la Argentina y quiero mandaros todo mi ánimo, toda mi energía para mandar a todos juntos a Armenia, a Arsag. Ánimo, fuerza y no dejemos de pelear. Un abrazo de corazón para todos. ¡Hasta luego!